Conoce nuestro programa de Adobe Photoshop hasta llegar a ser un experto. Aprenderás desde cero a desarrollar piezas gráficas de gran impacto. Conocerás el manejo de todas las herramientas dentro del programa para lograr ediciones de alta calidad en tus fotografías e imágenes. Nuestro primer módulo contiene todo lo necesario para que des los primeros pasos en el programa. Aprenderás sobre formas básicas, propiedades de forma, capas y hasta manipulación de imágenes. Y en nuestro segundo módulo practicarás un ejercicio sobre la colorización, retoques digitales, mock-ups, efectos divertidos, iluminación, GIF y mucho más. Aprende a tu ritmo en base a la práctica mientras te diviertes en casa. Solicita nuestro temario hoy mismo. Es hora de potenciar tus conocimientos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!